Estos temas para amar. Mire, yo no puedo arrancar el segmento sin decir algo. Sin decir algo, estos temas son justamente en mi época de asalto, en mi época de llevar la botellita de gaseoso, la bolsita de papas fritas, con mis compañeros terminando la primaria, donde uno bailaba a una distancia cercana como de 70 centímetros. Ha cambiado mucho el día de hoy, pero bueno, simplemente quería esa pequeña anécdota. Un saludo a Pablo Barragaro, que es siempre uno de los grandes mentores de los asaltos, o sea, en Buenos Aires. No metemos así con la información del básquet, porque como decíamos, Atenas está complicado en torno a la reclasificación, a la serie que está jugando para poder acceder a los cuartos de final de esta Liga Nacional de Básquet. De esta serie al mejor de 5 partidos, ya se disputaron 2, como bien dijimos en la apertura de este programa, en suelo correntino, con la localidad de regatas. Las dos victorias del local, dos victorias que lo dejaron Atenas sin margen de error. Un Atenas que va a tener que disputar desde el día de mañana la serie con la localidad en el Ceruti y salir a ganar. Desde el equipo cordobés lo que dicen es que Atenas va a poner, digamos, todo el peso de la historia, en todos los medios van a leer eso, el peso de la historia. Creo que con el peso de la historia solo no se pasa a cuartos de final de la Liga Nacional. Sí podría influir la localidad, el conocimiento o experiencia de dirigentes, algunos jugadores, pero con eso solo no se va a poder clasificar a cuartos de final. Repasamos un poquitito lo que fueron los dos partidos. Aquel, por el día viernes, cuando se abría la serie, en un partido muy parejo, regatas vencía Atenas 73 a 66. Un partido donde Atenas tuvo muy buen juego, pero tuvo errores que los pagó muy, pero muy caros. A ver, un Atenas que en el momento donde se quedaba sin que la formación inicial tuviera ideas de creación y de juego, buscaba ayuda en la banca y no la encontraba. Un Atenas que no tuvo ese aporte que sí ha tenido en otros partidos desde la banca, sumando muchos puntos. Hay que decir también que fue muy grotesco en el lanzamiento desde el perímetro, desde la línea de tres puntos, muy errático estuvieron los jugadores de Atenas. Hay que remarcar que Jaime Lloreda, que venía pidiendo más protagonismo, lo está teniendo en este partido, aquel del día viernes, fue el máximo anotador, uno de los máximos anotadores de Atenas, junto con Bruno Lavaque, 12 para el extranjero, 14 para Lavaque. Hay que decir que el goleador del partido del día viernes fue Paolo Quinteros, con 18 puntos. El tema es que Atenas tuvo pocas ideas para llevar adelante este juego y, digamos, para poder traerse una victoria de corrientes. El segundo partido, el del día domingo, fue un poco distinto. Fue un partido con mucho dramatismo, mucho más emocionante, un punto a punto por momentos. En un momento Atenas lo tuvo, podemos decir, para ganar el partido. Estaba 71 a 65 en el último cuarto. Tenía la pelota en mano, en posesión, pero Atenas, lo que remarcamos en los últimos partidos de la fase regular, ¿se acuerdan? Que no podía cerrar los encuentros. Volvió a lo mismo. Otra vez ese fantasma de los últimos minutos, donde, con mucha larga, regatas de corrientes, igualó el tanteador, lo llevó un tiempo suplementario, y en el tiempo suplementario los correntinos, con un 15 a 10, se llevaron la victoria por 86-81. Difícil situación la de Atenas, decíamos. Muy complicada la situación. Tendrá que esperar, perdón, no me he equivocado, te he dicho el día jueves que continúa la serie, no, es el viernes, el día 23, el día viernes en el Ceruti, el primer partido local de Atenas, y el día domingo el segundo. Atenas tiene que ganar sí o sí estos dos encuentros, para ojalá, si sea, tener la posibilidad de ir al quinto partido de la serie en corrientes el día miércoles 28. Recordemos, sí o sí Atenas tiene que ganar. Un solo paso en falso y Atenas deja de jugar la Liga Nacional, ni siquiera metiéndose entre los mejores ocho equipos de la Liga. Dura situación la del equipo. Sería muy complicada. Difícil situación y cuestiones que tendrá que rever Felo Lavaque y toda la comisión del Club Cordobés. Decir que en las otras series también están parejas algunas, como el caso de Gimnasia de Grima, de Comodoro Rivadavia, y la Unión Formosa que igualan en un partido cada uno, el día viernes continuará la serie. Sionista de Paraná que pierde 0-2 la serie frente a Huelva y a Estudiantes, así que complicada también la situación de Sionista que el día viernes en Bahía se puede llegar a cerrar esa llave. También hay que decir que el día de mañana comienza la otra llave que falta, la de Boca Junior, frente a Quimza, que como dijimos, comienza el día de mañana. Lo importante también para Córdoba y el básquet es lo que comienza a disputarse hoy y que es la serie de permanencia con el Patriota de Río Tercero, porque el 9 de julio se va a estar enfrentando a Quilmes. El día de hoy, el día martes y la próxima semana cambiará la localidad, irá a Mar del Plata para enfrentar a Quilmes. Hay que decir que el equipo del 9 de julio recuperó en las últimas fechas de la fase regular a Sebastián González, un viejo conocido del club, un viejo conocido del básquet con lo ves, dado que venía de ser técnico de Atenas. Está nuevamente, como él dijo en un momento, estoy en mi casa cuando llegó al Patriota de Río Tercero. Así que veremos qué pasa en esta serie. Hay mucha concentración, mucha confianza en el plantel y en la dirigencia del Patriota de 9 de julio de Río Tercero, que como dijimos, hoy arranca la serie clave por la permanencia frente a Quilmes de Mar del Plata. Para cerrar el segmento de básquet, señores fieles, le cuento que en el TNA, otra vez, una fecha bastante mala para los equipos cordobeses, porque de Estudiantes derrotó 72 a 61 a San Isidro por el TNA 1 Norte. De esta manera, como fue la última fecha de la segunda fase, quedó cuarto el equipo cordobés de San Francisco con 25.5 puntos, igualmente va a disputar la tercera fase del torneo. Banda Norte, por su parte, cayó de local 84-93 frente a Alianza Viedma por el TNA 1 Sur, quedó sexto en su zona con 28 puntos, va a estar jugando la tercera fase del torneo. San Martín de Marcos Juárez, que había quedado libre, dadas las victorias, quedó último y quinto en su zona, 23.5 puntos. Lamentablemente, los de Marcos Juárez finalizaron su participación en el torneo nacional de ascenso. Cerramos así el segmento de básquet, mucha, pero mucha más información aquí en Punto Final por Radio Impacto.